Se puede, se puede tocar un instrumento, se puede crear la música que uno ama, se puede recorrer los barrios, las provincias, la Argentina toda, tocando estos sonidos paridos en el alma. Se puede soñar con llevar estas melodías agarridas a recónditos lugares del mundo. Se las puede llevar, por ejemplo, a Ecuador, a Venezuela, Uruguay, Bolivia, México o Japón. ¿Por qué no? Se pueden grabar una docena de discos, se puede. No hace falta haber nacido en cuna de oro, ni ser el hijo de alguien, ni haber sido alumbrado por la estrella de los pocos elegidos. Se puede pisar el Estadio Budokan de Tokio o el Teatro Teresa Carreño de Caracas, siendo carpintero, zapatero, empleado de telefónica, verdulero, albañil o vendedor de tortas. Se puede. Solo hace falta ser valiente, paciente, perseverante, trabajar duro, estudiar, caminar, avanzar, tropezar y volver a andar una vez más. No dejarse vencer por las adversidades de la vida. Resistir, resignificando las caídas, las dificultades, volviendo los tramos insustituibles del camino. Se puede formar parte de una banda del más puro heavy metal en un barrio del conurbano bonaerense y permanecer en las tablas durante más de 20 años. Tren Loco es una muestra fehaciente de ello. Se puede vivir con música dentro nuestro.